¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy ReinhardtDude, bienvenidos a lo que viene siendo King of Fighter, SNK para ser exacto, King of Fighter, el tel es so bloody. El título suena algo raro, pero este juego es literalmente aje, amor puro. Para hacer exacto diría yo, me atrevo a decir que es el rival directo de King of Fighter y de BlazBlue y de todos los juegos actuales Fighting Rear que existen, porque de no existir este, obviamente no existiría ningún Fighting Rear existente. Pero bueno, dejémonos de chachara y vámonos directo al grano. Este juego que incluye a personajes legendarios y míticos de la saga SNK, por ejemplo tenemos a Kyo, a Moe, a Reiji, a el famoso Terry Boggan que ya salió en Smash, que más de media idiota dirá. ¿Quién es este? ¿Es el Ken con cosa, con gorra? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio el que no conoce a Terry Boggan? O sea que, tú pensarás que este es el Ken... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pero entonces a estas chicas sí la conocen, o sea, a estas chicas sí la conocen, a Mai Shiranui. ¿Quién no conoce a esta linda y preciosidad? Pero entonces a Terry... a Terry Boggan? ¿Quién es este? Y seguro preguntaron también quién es este. Oh, qué lindo. Gente ignorante, o sea... Si te gustan los fighting games, al menos informate un poquito. En fin... Vamos a coger, obviamente... El equipo de Kyo. El equipo de Leona, Rod y cosas. Y cosas. Para ser exacto. A ver si no estoy oxidada. Sí, estoy muy oxidada porque... Ni siquiera... Ahora sí. Porque llevo mucha sin jugar. Este tipo de... Au. Este la pata da fuerte... Ah, Kral. Ya me recordé. Au. Kral. Sé que ya estoy oxidada, pero no. Para que me vaya a saber rotar. Lo siento. Pero no. Es una pena que no salieran más... Más... Que yo, pero... Al menos me alegro de por Terry, porque... Se nota que está muy fuera de forma. Ah, ya. Ya. Ya recordé. Vamos a hacer... Au. Au. Verga. Justamente. No. La victoria... Pero no. Literalmente. y eso que llevo mucho sin jugar esto me ha oxidado, lo siento pero, ah, casi, casi, evitaba que y fuera bien 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 y cayó el primero realmente no es como que vaya a hacer todo el juego completo sino más o menos recordar algo de nostalgia y por ejemplo un poco concienciar que a la gente que en serio hay gente que ni siquiera conoce este juego y siento yo que es una muy falta de respeto si te gustan las fighting games o sea si te gustan las fighting games literalmente o si te gustas más por lo menos decir que conoces a este personaje es un sacrilegio literalmente y más conciendo ya de esto casi y maldado parece que todavía no he perdido mi toque con Moe con que si lo he perdido pero literalmente y 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 и y he só que por así decir los enamorados de lagunya una cosa me lo siento mi y y Pero... ¡Au! Pero... ¡No! ¡Au! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Estás de coño, ¿verdad? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No creo que me a caos... ¡No creo que me a caos de... ¡Que eso! ¡Au! Oh. Y.K.A.R.. E.K.A.R.. 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 ¡Suscríbete!